Há que tener que los materiales en el armario. Si prohíbe poner estudiantes en el escritorio con cinta. Há que aprender de memoria. Si prohíbe correndo con tíazes. ¿Tienes que tríos el contente de identidad? ¿Tienes que tríos el contente de identidad? ¿Tienes que tríos el contente de identidad? Si prohíbe estar en la escena ¿A qué explico por qué en la glas tarde? Si prohíbe estar en la glas ¿Tienes que comer pizza cada clase? Si prohíbe dormir en la clase